¿Qué tal amigos? Soy Elkin Ospina, conferencista, motivador, numerólogo, y quiero invitarlos hoy martes para que se dé la oportunidad de tener un estudio numerológico personalizado. Es un estudio que hago con su nombre completo y con su fecha de nacimiento para conocer mucho de su vida, para saber cuál es la misión en tu vida, a qué has venido a este mundo, cuál es tu parte positiva y negativa, cómo contrarrestar lo negativo de tu vida y cómo sacarle provecho a lo positivo. Allí te voy a no solamente hacer el estudio personalizado, sino que te voy a decir cuál es tu número vibracional, cuál es el número con el que naciste y con el que mueres, cuál es el ciclo en el que estás, qué representas el ciclo, si es un ciclo negativo, positivo, y también darte el número personalizado para que lo juegues durante toda tu vida. O sea, puedes escoger si lo quieres jugar solamente 8 días, 10 días, un mes, dos meses, o 20 años. El número nunca cambia. Es un estudio que hago con el nombre completo y con la fecha de nacimiento. Estudio personalizado que te voy a enviar precisamente en un mensaje de voz todo explicado, muy bien explicado, para que te inscribas. Tengo cupos todavía para hoy martes, así que allí en pantalla aparece la línea telefónica para que dejes el mensaje en el WhatsApp y diga que estás interesado en participar. La inversión, únicamente 55 mil pesos, estudio numerológico completo para que usted no solamente gane, sino que sepa sobre su vida, parte positiva y negativa. En la invitación entonces, ahí aparece el número, llame ya y separe el cupo para que participe del estudio personalizado. Un feliz día para todos.